¿Nos puedes hablar un poquito sobre el tema, por favor? Bueno, estamos invitándolos a la carrera sin límites, que va a ser el domingo 3 de julio a las 7 de la mañana, 5 y 10 kilómetros y el kilómetro de convivencia a las 9 de la mañana. Las inscripciones son en Trotime, Nova Sport y carreras previas. Y, pues, bueno, lo que queremos es invitarlos a esta carrera, ya que, pues, como siempre digo, es una carrera con causa y, pues, van a ayudar a 15 personas con las capacidades. Entonces, es una gran oportunidad, aparte de correr, hacer algo por personas con las que, bueno, tenemos cierta necesidad. Que son sin límites. Sí. ¿Cuánto es lo que van a, pretenden lograr juntar con esta carrera? Bueno, mira, nosotros estamos requiriendo un donativo de 150 pesos, en lo que es el 5K y el 10K, y lo que es el kilómetro de convivencia, adultos mayores y niños, sería de 100 pesos, y ya sería dependiendo de las personas que se inscriben, de los patrocinadores que tengamos en ese día. Pero en el caso de Evaristo, que es de los que requieren una operación mucho más costosa, lo que nosotros estaríamos haciendo, posteriormente la carrera sería tener más actividades. Ojalá que se pudiera lograr el cometido con las inscripciones de quienes, de todos que quieran ser participes, ¿no? Ya que es una carrera con causa y es una carrera aparte 100% familiar, por lo que pueden inscribirse toda la ciudadanía, club de colores y, pues, totalmente toda la familia, ¿no? Es que quienes pueden participar. ¿Nos pueden informar cuál es el costo de las operaciones? La carrera está alrededor de 400 mil pesos, la que es de Evaristo, y tiene que realizarse fuera del país. Fuera del país. Entonces, ¿esta carrera cuándo va a ser? Perdón, recuerden. El 3 de julio, 7 y media de la mañana, 5 y 10 kilómetros, arrancamos de aquí de la Macroplaza, de lo que es el Museo Metropolitano, y a las 9 de la mañana es el kilómetro de convivencia. Muchas gracias.